¡Hola amigos! Espero se encuentren súper súper bien Oigan, en esta ocasión les traigo este maquillajito Una idea de maquillaje muy sencillito pero que se ve bonito Algo muy yo, ya saben Realmente esto es algo que yo me haría para San Valentín Para el 14 de febrero, que ya es mañana Espero les guste mucho esta propuesta de maquillaje Y si quieren aprender a hacer este maquillajito, sigan viendo el video Friends, pues bueno, vamos a comenzar Voy a comenzar con los ojos Primero tomo mi corrector, me pongo bien poquitito Como pueden ver, poquito a poquito Se me andaba cayendo la esponja Y lo difumino obviamente con mi esponjita Aquí también ya traigo mi piel preparada, friends Por eso se ve media luminosa Traigo la loción hidratante de cerave La paleta que voy a estar utilizando es esta de NARS Y friends, recuerden que los maquillajes, las propuestas que les doy Es para que agarren idea Ustedes pueden usar los productos que tengan De verdad no necesitan esta paleta para hacer este maquillaje Verdaderamente son tonos muy básicos que en cualquier otra paleta ocupan Digo, tienen Entonces solamente es para que se den una idea Y para que tengan una opcioncita, ok? Pero bueno, voy a estar poniendo este tono cafecito claro En todo, todo, todo mi párpado como pueden ver Bien, bien difuminadito Yo lo que hago es tomar bastante sombra con la brocha Y después le quito el exceso Así dándole unos golpecitos a la brocha Ahora estoy tomando con una brochita más chiquita Estoy tomando el tono El tercero de la paleta Que es también un cafecito Pero más oscuro Y uno como más cálido Y ahora este lo voy a estar poniendo en la cuenca En la uva externa lo pongo como más intenso Y ya después lo voy difuminando Hacia adentro en la cuenca Súper bien difuminado ahí Vean, a mí me gusta mucho salirme Para que el ojo se me vea como más grande Ya saben que yo estoy obsesionada con los ojos grandes Y bueno, aquí voy a estar utilizando Algo que nunca falla en mis maquillajes El Glitter Primer Este lo utilizo para que La sombra brillosita que vaya a poner En el párpado móvil Se fije súper bien Pigmente muchísimo más Y de verdad se quede ahí todo el día, friends O sea, hasta dos días puede durar esa cosa O más, de verdad Si tú no te desmaquillas Te va a durar ahí siempre Lo pongo con una brochita De lengua de gato Ahí pueden ver Y ya después voy a poner la sombra Esta sombra sí Para que vean Por ejemplo, si ustedes no tienen Algo así Pues sí se la recomiendo ¿Por qué? Bueno, porque esta sombra Es muy brillosita Pero no es glitter así Glitter, glitter Este es como un micro brillito Súper hermoso De verdad, yo amo esta sombra Es la sombra Side to Side De la paleta De Colourpop La Sweet Se me fue el nombre Déjenme lo busco para dárselos Es más, se los dejo En la descripción Si no se los dejo Por favor, díganme Pero es de la paleta Déjenme ver Aquí las tengo Es que saben que también ya Ya Sweet Talk Se llama la paleta Sweet Talk Ya ¿Cómo se dice? Ya tiré muchas paletas Friends De Colourpop O sea, les quito Obviamente las sombras Ya saben que yo las depoto Entonces Ya tenía mucho peso Ahí en mi cajón Dije Ay, voy a tirar algunas paletas Y sí las tiré Vacías, obviamente Pero bueno Lo voy a poner así a toquecitos Y después difumino Para que el brillito Se vaya hacia arriba Hacia la cuenca Como pudieron ver ahí Pero Les digo Aquí pueden utilizar La sombra que quieran Solamente que sí He visto Que las sombras de Colourpop Algunas traen estos brillitos Súper chiquitos Que se ven Demasiado bellos De verdad Cuando les da la luz Uy, brillan precioso Y ahora voy a tomar La sombra más oscura De la paleta Y una brochita chiquita Para hacer un tipo Delinado con sombra Pero bien, bien Difuminado Friends Esto lo hago Porque así es muchísimo Más fácil Y no te vas a equivocar Te va a quedar bien El delineadito No es un delinado de gato Pero sí Define muy bonito El ojo Que la verdad es algo Que a mí siempre me gusta hacer Sea con sombra Sea con delineador Porque eso te ayuda Que tus ojos se vean Más grandes Y más bonitos A mi parecer Y lo que sí Tengo que hacer siempre Es delinear La parte De adentro Del lagrimal Súper importante Para mí Porque si no Siento que mis ojos Se ven Pelones No me gusta Pero si a ustedes Les gusta Sin delineado En esa parte Pues obviamente Lo pueden hacer No pasa nada Pero vean Con ese delineado Se define muchísimo Más el ojo Y se ve más bonito Ahora voy a enchinar Mis pestañas Y me voy a poner Rimmel Una capita Súper ligera Para poner Después las pestañas Postizas Que son las de Salon Perfect Las 680 De Salon Perfect Aquí ya me hice La cara Friends Bueno el rostro Y los productos De rostro Y Lo que voy a hacer Es tomar los mismos Tonos De la paleta De NARS Los cafecitos Y los voy a poner En la parte de abajo A mí me gusta Que se vea Gruesecito Que se vea Bastante Ahumada La zona De las pestañas Inferiores Friends Así es que Yo pongo Bastante Gruesecito La sombra En esta parte Pero si a ustedes No les gusta Lo pueden cambiar Pueden cambiar Todo Friends Recuerden Nada más Es la idea Y verdaderamente Es un maquillaje Muy fácil Friends Si ustedes Cambiaran Los tonos Realmente Este es un Gran maquillaje De diario Un poquito Más glam Porque si siento Que poner Ya el brillito Si hace Como que se vea Más arregladito Pero Maquillajito Para viernes La verdad Siento que Está muy bonito Y me pongo También Un poquito Bien pegado A las pestañas Nunca llevo A las pestañas Inferiores Nunca llevándolo Hasta lagrimal El tono Medio Que pusimos Arriba Y abajo Igual pongo La misma sombra La side to side A mí Como ya se me hacía Demasiado brillo Pues no puse Otro brillito En el lagrimal Pero si a ustedes Les gusta Que brille mucho Esa parte Pueden poner Una sombra Más brillosita Ahí Y sigo difuminando Para que se quede Bien bien difuminadito Ahora A mí no me gusta Delinearme la parte De adentro De los ojos Menos de abajo Pero para este maquillaje Sí Creo que se vería bonito Si a ustedes les gusta Creo que se vería bonito Y daría mucha más Definición A los ojos Que creo Que quedaría Súper bien Ahora me pongo Bastante rímel En las pestañas de abajo Como traigo Como traigo una buena Pestaña arriba Siempre me gusta Balancear Que así como traigo Pestañas grandes arriba Abajo también se vea Bastante llenito De pestañas Siento que le da Un toque más bonito Y más equilibrado Al look Miren Aquí ya traigo Las cejas Que era lo que me faltaba La verdad Porque sí me veía Media rara Sin cejas Y ahora sí Para los labios Voy a estar utilizando Estos dos productos Que ahorita Fíjense que este es El labial que más Mi compra más reciente De labial Y la verdad Me gusta bastante Es bonito Aunque no me gusta mucho Que esté como pegajoso Entonces si ustedes Tienen novio friends Y se van a estar Besuqueando No sé Creo que no lo Recomendaría tanto Pero miren Como yo estoy más sola Que un perro Pues la verdad Es que no me importa Pero sí Sí siento que Es una textura Un poquito pegajosa Y que no va bien Para Para estarte besuqueando Pero si a ustedes No les importa Pues pueden ponérselo Pero de verdad Este tono es bellísimo Es un tono muy yo Ya saben que yo Ya no salgo de mis nudes De estos tonos Bastante naturalitos Y la verdad Me gusta muchísimo Cómo se ve Primero delineo Obviamente con el 05 de Bisú El tinta line Y ya me pongo el labial Vean Está bello 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 Y miren Y miren Así es como queda El lookcito La verdad A mí me gustó Mucho Fácil Es un maquillaje Que realmente Me haría Para el 14 Espero les haya gustado A ustedes también Y nos vemos En el próximo video Bye Bye